Mientras tanto, Ciudadanos, ¿qué ofrece? Ciudadanos ofrece el programa económico del PP. El programa del PP, del año 96. Y lo que dice Ciudadanos es eso, ¿qué es lo que decía el PP? O sea, lo trágico es que la política en España la está haciendo un pequeño partido llamado Ciudadanos, con el programa que un gran partido, el PP, ha olvidado. Es decir, el programa de Aznar. Ciudadanos les ha demostrado que ha hecho propuestas concretas. Reducir los ayuntamientos, no sanidad para inmigrantes sin papeles. Es muy significativo lo que ha dicho este oyente, que se ha referido a dos medidas verdaderamente que ya te hacen plantearte la conveniencia de votar por Ciudadanos.